Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es un derrame pleural. Un derrame pleural ocurre cuando el líquido se acumula entre las capas de revestimiento de los pulmones. Tiene una envoltura, un revestimiento. Bueno, entonces el derrame pleural. A esto le llaman pleura, exactamente a este revestimiento. Entonces un derrame pleural ocurre cuando el líquido se acumula entre las capas de revestimiento de los pulmones y la pared torácica. Ahí en medio hay un derrame, purulento generalmente. Esta acumulación puede deberse a diversas causas. Puede ser por infecciones, quizá enfermedades pulmonares, insuficiencia cardíaca también tiene que ver, cáncer, traumatismos torácicos. O sea, cuando uno se accidenta, se cae, se resbala, intensamente se pegan los pulmones. O incluso tiene que ver con efectos secundarios de algunos medicamentos. Los síntomas generales de derrame pleural incluyen dificultad para respirar, dolor torácico, tos, fiebre. Eso es lo que principalmente podría estar determinando como síntoma un derrame pleural. Bueno, hay más síntomas, claro, vamos a mencionarlos. Los síntomas y los signos de un derrame pleural, claro, pueden variar dependiendo de la cantidad de líquido acumulado. O bien de la causa subyacente o la rapidez con la cual se va desarrollando. Hay dificultad para respirar, a eso le llamamos disnea. Y esta dificultad para respirar puede empeorar cuando la persona se acuesta o cuando realiza actividad física. Hay dolor torácico que puede ser sordo, punzante, que empeora al respirar profundamente o al toser. Tos que puede ser toseca, tos productiva. Esa sensación de opresión en el pecho. También fatiga, debilidad, fiebre, escalofríos. Este es para el caso de una infección. Tos con sangre, esto ya en casos más graves. La respiración se vuelve rápida y superficial. Se pierde el apetito, se pierde el peso. Esto ya en estados muy crónicos. Más síntomas, claro. Respiración superficial rápida, ¿no? Especialmente cuando se acompaña de una sensación de falta de aire. Palpitaciones cardíacas. Esto se debe a la falta de oxígeno en la sangre. Puede haber ronquera, cambios en la voz. Especialmente si el derrame pleural está comprimiendo los nervios que están cercanos a los pulmones. Puede haber hinchazón en las extremidades, en los pies, ¿no? Un edema. En casos de derrame pleural. Esto se puede ver a una insuficiencia cardíaca. Hay sensación de mareo. O a veces se desmaya la persona. ¿Por qué razón? Porque le falta oxígeno. Sude excesivamente. Especialmente durante la noche. Tiene cambios en el patrón respiratorio. Como por ejemplo, adopción de una postura que facilite la respiración. Como por ejemplo, cuando la persona se sienta inclinada hacia adelante. Son los síntomas, son los signos. Veamos las causas, ¿no? También es muy importante para determinar nuestra estrategia. Para elaborar con esa estrategia la fórmula magistral. Hay que conocer bien el padecimiento. Síntomas, signos. Pero también las causas. Pueden ser diversas. A menudo pues están relacionadas con problemas en los pulmones. La pleura. Acuérdense que la pleura es el revestimiento que cubre los pulmones. También la cavidad torácica. Bueno, más causas. Infecciones, ¿no? Infecciones pulmonares como la neumonía. La tuberculosis. Eso puede causar inflamación en la pleura. Y eso lleva a la acumulación de líquido. Puede ser la presencia de una insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no puede bombear eficazmente. No puede bombear eficazmente la sangre. Entonces se acumula líquido en los pulmones. Y por lo tanto en la cavidad pleural. Ojalá y no. Pero a veces puede ser cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón. O aquellos cánceres que se han diseminado desde otras partes del cuerpo. Pueden causar derrames pleurales. La presencia de células cancerosas en la pleura. Pueden desencadenar la acumulación de líquido. O bien puede ser un traumatismo torácico. O sea, lesiones en el pecho como fracturas costales o contusiones pulmonares. Eso puede dañar los tejidos y desencadenar la acumulación de líquidos en la cavidad pleural. En ocasiones pueden ser enfermedades autoinmunes. Condiciones como el lupus eritematoso sistémico. O también puede ser la artritis reumatoide. Pueden causar inflamación en la pleura. Y eso conduce a un derrame pleural que saque líquido. En bolismo pulmonar también pudiera ser, ¿no? Los coágulos de sangre en las arterias pulmonares pueden causar inflamación en la pleura. Eso contribuye a la acumulación de líquido. También hay que considerar las enfermedades hepáticas, como la cirrosis hepática. También otras enfermedades del hígado, las que pueden causar asitis. La asitis es acumulación de líquido en el abdomen. Eso ejerce presión sobre el diafragma. Y claro, puede contribuir a la formación del derrame pleural. Causan más causas. Enfermedades autoinmunes. Además del lupus eritematoso sistémico. La artritis reumatoide. Pueden ser otras más. Otras enfermedades autoinmunes. Como la esclerodermia. Y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Eso puede también causar inflamación en la pleura. O enfermedades pulmonares también. Condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, el EPOC. La fibra es pulmonar. Las arcoidosis. Pueden causar inflamación pulmonar crónica. Y eso que aumenta el riesgo de derrame pleural. Quizás sea una pancreatitis. O sea, la inflamación del páncreas. La inflamación del páncreas puede acumular líquido alrededor de los pulmones. Debido a la irritación de los tejidos circundantes. Sí, son derrames pleurales. También la radioterapia. Esa radioterapia. Ya sabemos que es un tratamiento, ¿no? Para personas que padecen cáncer. Bueno, a veces les prescriben radioterapia. O sea, radiación, ¿no? Entonces, la radioterapia dirigida al área torácica, como parte del tratamiento del cáncer, que puede ser de pulmón o de mama, puede causar inflamación en la pleura. Y claro, en algunos casos, derrame pleural. Hablamos de medicamentos, algunos, ¿no? Como ciertos anticoagulantes o agentes de quimioterapia. Medicamentos para la presión arterial alta. Pueden causar derrame pleural como efecto secundario. Pueden ser también fugas de líquido cefalorraquidio. En casos raros, una comunicación anormal entre el espacio pleural y el espacio que rodea el cerebro y la médula espinal, o sea, el espacio que rodea el cerebro y la médula espinal, pueden resultar en la acumulación de líquido cefalorraquidio en la cavidad pleural. Puede ser. Claro, son casos raros, pero llegan a suceder. Asimismo, hay que analizar los disturbios que causa el padecimiento. Sí, porque a veces es eso, ¿no? Que no ponemos atención a qué pudiera suceder, qué daño está ocasionando, en tanto yo no estoy atendiendo el padecimiento. El derrame pleural, entonces, puede causar varios disturbios y complicaciones. Claro, tiene que depender de la causa subyacente o la cantidad de líquido que esté acumulado o la rapidez con la que se desarrolla. Bueno, veamos lo que puede ocurrir. Dificultad respiratoria. Obviamente es el síntoma más común. Puede variar desde una sensación leve de falta de aire hasta dificultad respiratoria grave. Especialmente, ¿no? Si hay una cantidad significativa de líquido acumulado en la cavidad pleural, pues la persona no puede respirar. Atelactasia, otra situación que puede ocurrir. El derrame pleural puede comprimir al pulmón. A veces es uno al que está afectado, ¿no? Pero puede llevarlo a un colapso parcial o total del mismo. Cuando colapso el pulmón, así se le llama, atelactasia. También, si no se atiende el padecimiento, hay infecciones recurrentes. Ese líquido en la cavidad pleural puede ser un medio propicio para el crecimiento de bacterias. Eso aumenta el riesgo de desarrollar infecciones pleurales recurrentes. La neumonía. Presencia de líquido en la cavidad pleural puede predisponer a la neumonía. ¿Por qué razón? Porque dificulta la expansión completa del pulmón afectado y puede permitir la proliferación bacteriana en el tejido pulmonar. Podemos llegar a padecer insuficiencia respiratoria. Esto es en casos graves. La acumulación de líquido en la cavidad pleural puede interferir significativamente con la capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre. Se no está oxigenando la sangre, por lo tanto, ¿qué? Esto nos lleva a una insuficiencia respiratoria. Complicaciones cardíacas. En algunos casos, ¿no? El derrame pleural puede ser secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva. Si no se trata adecuadamente el derrame pleural, puede contribuir a la progresión de la insuficiencia cardíaca. Complicaciones pulmonares crónicas. Otra situación. En casos de derrame pleural crónico recurrente, se puede ya desarrollar una fibrosis pleural. ¿Qué cosa es? Una cicatrización del revestimiento de los pulmones. Eso ya compromete la función pulmonar a largo plazo. Puede presentarse dolor torácico, porque la presencia de líquido en la cavidad pleural puede causar dolor en el pecho. Especialmente, ¿no? Si hay inflamación o hay irritación de la pleura. Un dolor fuerte e intenso, ¿no? Por lo tanto, sí habrá que atender el padecimiento. Puede provocarse una sepsis. Si el derrame pleural se infecta, existe un riesgo de que la infección se disemine a través del torrente sanguíneo. Lo que puede provocar sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada, puede ser potencialmente mortal. Todo crónico también, si no se atiende el padecimiento. Un derrame pleural no tratado puede causar intenso dolor torácico y persistente. Eso, claro, que afecta la calidad de vida del paciente. Todo esto hay que considerarlo y hay que resolverlo. Si existe el recurso, si existe un tratamiento adecuado y correcto, que sea certero, sí lo hay en el volario. Vamos a la corte, regresamos. ¿Qué es un derrame pleural? Hay que mantener un peso adecuado. Hay que evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol. Esto, claro, que puede mejorar la salud pulmonar y puede reducir el riesgo de complicaciones. Aún así, hay que hacer ejercicio. Si tu condición lo permite, pues hay que realizar la actividad física de forma regular, a lo que justamente se pueda avanzar en lo que tiene que hacer. Porque el ejercicio puede ayudar a fortalecer los músculos respiratorios, mejorar la capacidad pulmonar y promueve la salud cardiovascular en general. Si esto se logra antes, qué bien. Y si no, a lo que se pueda. Hay que aprender técnicas de respiración. Eso nos ayuda a mejorar la capacidad pulmonar y para manejar mejor la dificultad para respirar. Sí hay técnicas que se aprenden, mientras a lo que se pueda, pero sí hay que estar buscando el intercambio de oxígeno. Bueno, el dióxido de carbono por oxígeno, pues eso respirando de la manera más correcta posible. Entonces también hay que mantener una buena higiene respiratoria, también hay higiene respiratoria. Hay que lavarse las manos, aunque no tenga nada aparentemente que ver con los pulmones. Pero sí, buscar que no se respiren gases o materiales pútridos, materiales de basura, sustancias químicas, sustancias que se utilizan mucho para pintar, que van solventes también. Mucha gente definitivamente acaba con sus pulmones tan solo por estar, ya sea laboralmente, a veces por adicción a sustancias solventes. Si las conocemos es que su olor es incómodo, que marea, ¿no? Como el tíner. Hay otros más, ¿no? Otros solventes. Hay que evitarlos a toda costa. Entonces es importante que haya higiene respiratoria. Hay que descansar adecuadamente también. Un descanso adecuado es crucial para permitir que tu cuerpo se recupere y se repare. Hay que asegurarnos de tener suficiente descanso y sueño de calidad todas las noches. Practicar técnicas de relajación. Eso del estrés y la ansiedad, pues empeoran los síntomas respiratorios. Entonces hay que buscar cómo relajarnos con algunas técnicas de meditación, respiración profunda o de yoga. Paseos, ¿no? A través del bosque, de jardines botánicos, en fin. Hay que respirar sano, limpio. Hay que evitar la exposición al humo y a la contaminación del aire. El humo del tabaco, ¿no? Y la contaminación del aire puede irritar los pulmones. Claro que nos emplea los síntomas respiratorios. Hay que evitar fumar o evitar cerca del humo del tabaco. Todo eso es muy importante, ¿no? Empezar a alejarnos de los contaminantes. Paseos al campo, aunque sea de fin de semana. Muy importante. Un buen recambio de oxígeno nos va depurando, nos va limpiando los pulmones. Hace falta. Es una buena inversión, la verdad. Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Buscar cuidarnos. A veces hay que sacrificar algo, ¿no? Porque estamos a veces a un ritmo en donde decimos, no, no puedo ahorita. Hay que robarle tiempo al tiempo para la salud porque, de todas maneras, más adelante, si no lo hacemos, nuestro organismo colapsa. No se levanta más hasta que se recupere. Ojalá y sea así. Pero muchas de las veces el mal es irreversible. Mejor buscar un tiempo para que podamos reposar, descansar, atendernos. Atendernos. En este caso de la respiración es muy importante que siempre busquemos, no intoxicarnos con lo que respiramos. Bueno, está con nosotros Jader Rodríguez, asesor herbolaria. Se domina muy bien la herbolaria, el naturismo, las tradiciones herbales. Es apasionada en el tema, apasionada por la sanación natural. Ella sí funciona bastante bien cuando tiene en la mano todas las plantas que requiere para hacer una buena formulación. Créanme lo que está entre las mejores. Tiene un buen enfoque integral, un buen enfoque de que abarca desde las hierbas medicinales hasta las técnicas de bienestar emocional. Le gusta mucho atender a las personas cuando sus emociones están desequilibradas y lo hace bastante bien. En fin, tiene una visión de vida en armonía con la naturaleza. Está con nosotros. Entonces, vamos a escucharla. Adelante, dejáte. Damos los espacios para que nos platiques. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues hay una planta excelente que podemos emplear para tratar el derrame pleural y también los síntomas que le acompañan, como esa tos, fiebre o esa dificultad respiratoria. Y esta planta es el tarapeni. El tarapeni lo hemos utilizado tradicionalmente como una planta que es espectorante. Esto significa que puede ayudar a eliminar el exceso de líquido, de mucosidad, de líquido prulento en los pulmones y en las vías respiratorias. Y pues esto, claro, va a ser muy beneficioso para aquellas personas que estén atravesando un derrame pleural porque va reduciendo la acumulación de líquido en esta cavidad. Sabemos que la insuficiencia cardíaca, pues es una de las causas más comunes para este derrame pleural. Pero también podemos atenderla con el tarapeni porque va a mejorar la circulación sanguínea, va a mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón. Y esto va garantizando, pues que haya un suministro adecuado de oxígeno y también que los nutrientes correctos vayan al corazón y a otros órganos del cuerpo. Además, el tarapeni, pues tiene propiedades antiinflamatorias muy importantes que van a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos y en el tejido cardíaco. Este tarapeni, pues va a reducir la inflamación también en los pulmones y en las vías respiratorias. Esto va a hacer, pues que se mejore una función pulmonar y va a reducir la disnea. Es decir, cuando usted está presentando esa dificultad respiratoria o muy trabajosa, pues bueno, podemos empezar a utilizar el tarapeni. Además de que esta planta, pues posee propiedades antiinflamatorias importantes, podemos aplicar estas propiedades en otro sentido. El nombre más popular por el que se le conoce a la planta tarapeni es la hierba del golpe. Porque precisamente, pues nos va a ayudar en el tratamiento de algún tipo de contusión, en algún tipo de traumatismo. Porque va a reducir la inflamación, ya sea en golpes que son recientes o que se originaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, en golpes viejos podemos encontrar un excelente apoyo. Este tipo de golpes, pues son lesiones que ocurrieron en el pasado y que causa todavía un malestar o un dolor persistente. Entonces, para estos casos podemos emplear el tarapeni. Ya sea que haya usted sufrido alguna fractura, algún daño articular o alguna lesión muscular. Pues bueno, podemos emplearla para que precisamente el dolor y esa inflamación que persisten hasta hoy en día, pues se puedan emplear, se puedan reducir con gran efectividad. El tarapeni también ofrece esta propiedad de acabar con problemas que se manifiesten en la piel. Como pudiera ser alguna úlcera, alguna llaga o alguna herida que está expuesta, como es el caso del pie diabético. Bueno, el tarapeni promueve esta cicatrización de heridas, estimula que se haya una regeneración de tejidos y además va a promover un buen crecimiento celular en el área afectada. Tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, antimicrobianas, pues que son de suma importancia a la hora de prevenir este tipo de infecciones en heridas que están expuestas. Y el tarapeni interviene para que haya un proceso de curación más rápido y más efectivo. El tarapeni, al estimular esta producción de colágeno de forma natural en nuestro cuerpo, pues claro que va a promover a que haya una cicatrización de heridas más rápidos y que haya un proceso de curación a esta piel que está dañada o muy lastimada. Además, es una planta que es analgésica, lo que va a permitir, pues aliviar el dolor que se le está asociando a este tipo de heridas. Y también actúa en otros casos que se presenten en la piel, como pudiera serlo en casos de acné, eczema, infecciones que son cutáneas y que se inflaman. Bueno, pues el tarapeni, al promover esta regeneración celular y renovación de la piel, también va a ser excelente para reducir la apariencia de cicatrices, de marcas, de arrugas. Y además de que tiene muchas propiedades calmantes que van a aliviar la irritación, la comezón, el color rojizo que se le asocia a la piel que está lastimada. Entonces, es una planta excelente que le va a proporcionar un alivio natural a las pieles que están muy sensibles o que están muy irritadas. Sin duda, pues es una planta que ofrece propiedades analgésicas, que va a ayudar a reducir el dolor, va a ofrecerle también beneficios en la salud cardiovascular, incluyendo la regulación de la presión arterial, la mejoración de la circulación sanguínea y también apoya para reducir el colesterol. Pues sin duda el tarapeni es una planta que es excelente, que tiene un gran potencial para mejorar su calidad de vida y su salud. Regresamos contigo, Rodrigo. De momento vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporciones un correo electrónico cuando nos marques, cuando nos llames. De esta manera hagamos la fórmula y bueno, se te envíe pronto, sin tardanza. Así que, no se te olvide también proporcionar correo electrónico a la hora que tú necesites o solicites tu fórmula herbal. Bien, por otro lado, elaboramos nosotros una fórmula en el transcurso del programa. Hay esa fórmula, la colocamos o guardamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para ti. Cada vez que tú nos visites, ahí vas a tener la fórmula del día. O quizás necesites otras más, también están ahí. Es la página de las fórmulas. La página para que entonces tú puedas reenviar fórmulas a personas que necesiten alguna. O bien puedes adquirir tus fórmulas directamente a la tienda en línea, para que te lleguen hasta las puertas de tu hogar. La gran ventaja es de que no tienes que pagar por el envío, no tienes que pagar por el frete. Hay que aprovechar, es muy conveniente. Bien, entonces, para que visites nuestra página, la dirección es la siguiente. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puedes tú escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. O iVox también, con La Voz del Ángel de Tu Salud también. O bien puedes comunicarte a través de las redes sociales de internet. Puedes comunicarte a través de X ante Twitter con arrobalavoz-delangel. Arrobalavoz-delangel o bien a través de Facebook. También puedes comunicarte con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O bien puedes ver el contenido de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Nixtapalapa, Ciudad de México. Calle Enrique Corona, número 14. Casi a esquina con la avenida Hermite, Nixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Nixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Y la atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, centro de asesoría volaria Xochimilco, Ciudad de México. La ubicación, avenida Morelos número 128, avenida Morelos número 128 local F. Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Trenigero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos teléfono para informes, 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En la Ciudad de México, por la Merced, tienda autorizada, doy la dirección. Centro de asesoría volaria en anillo de circunvalación número 1016, interior 2, con la Merced Valbuena. Metro Estación Merced, cuadra y media. Teléfono anotamos, 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. En el Catepec, Catepec Estado de México, tienda autorizada ya. En la avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro. En el Catepec de Morelos Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada. En Plaza Juana número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina. Sí, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, tienda en el Centro Cultural Telmex. Queda ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 46, Colonia Roma, planta baja de la Ciudad Cuauhtémoc. Queda entre Puebla y Guaymas. Recuerda, Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Tiene en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México. Bien, pues vamos ya a elaborar nuestra fórmula herbal, que es para derrame pleural. Mencionamos los síntomas. Dificultad para respirar, lo que se llama disnea. Que puede empeorar al acostarse o a realizar actividad física. Hay dolor torácico, que puede ser sordo o punzante y empeorar al respirar o también al toser. Tos que puede ser seca o productiva. Sensación de opresión en el pecho. Fatiga y debilidad. Fiebre y escalofríos en caso de infección. Tos con sangre en casos más graves. Respiración rápida y superficial. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Esto es en casos ya crónicos. Y también hay sudoración excesiva. Esta es la descripción de los síntomas y signos cuando hay un problema en los pulmones. O un problema de la pleura que ya está provocando derrames de líquido de los pulmones. Bueno, ahora vamos a elaborar ya nuestra formulación. Vamos anotando que plantas se van a ocupar para este caso. Tarapeni, Centinodia, Tapiro, Mano de Mono, Escamonea, Acasochil. Mencionamos otra vez. Tarapeni, Centinodia, Tapiro, Mano de Mono, Escamonea, Acasochil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Recuerde, se toma como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la fórmula de apoyo con suplementos o cápsulas. Vamos anotando que vamos a ocupar aceite de hígado de tiburón, trébola amarillo, coenzima Q10, alga AFA. Vamos a mencionar de nuevo aceite de hígado de tiburón, trébola amarillo, coenzima Q10, alga AFA. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional o coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune. Utilizamos el elixir tripala. Elixir que contiene tripala. La clave 1825, no se lo olvide, 1825 es la clave. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea que se toman dos vasitos dosificadores al día. Uno por la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Diariamente hay que tomar su elixir con tripala. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuemos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar haciendo fórmulas. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con el señor Armando García Mondragón. García Mondragón. Si, adelante te escucho. Mire, doctor, yo tengo problemas con mi visión un 90%. Se me aparece una cortina como tipo neblina. Estoy perdiendo la vista ya un 90%. Sí. Y tengo diabetes, hipertensión. Sí. Tengo dolores muy fuertes en mis piernas. A veces tengo muchos problemas para caminar. Tengo retención de líquidos. Tengo un problemilla ya por ahí con un riñón de la cual me están diagnosticando que tengo insuficiencia renal en inicio y que pues me ponga abusado por la hemodiálisis. Sí. Pues tengo 50 años, peso 64 kilos y mido 1,67, doctor. Bueno. ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Perdón? ¿Es todo lo que me vas a mencionar? Sí, doctor. Bueno, tengo tu fórmula. Sí. Entonces, vamos anotando que se va a ocupar. Utilizamos pingüica fruto. Pau de arco. Pau de arco. Pau de arco. Pau de arco también. Té zapoteco. Palo brasil. Contrayerba. Té huasteco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Suplementos ahora, vamos a utilizar suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos eufrasia, coenzima Q10 con citicolina, lipasa con vitamina B2, espirulina. Mencionamos la fórmula de suplementos, eufrasia, coenzima Q10 con citicolina, lipasa con vitamina B2, espirulina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, ¿con la señora Florina? Bien, Florina, adelante, te escucho, dime. Sí, mire, quiero la fórmula para un muchacho que tiene 16 años. 16 años, sí. Mide 5.7 pies, él está en Estados Unidos, por eso son esas medidas, pesa 162 libras, tiene vitíligo y se le está cayendo el pelo, eso es lo que él tiene. Sí, caída del cabello, vitíligo, vitíligo es, vitíligo, caída del cabello, ¿qué edad tiene dices? 16 años. 16 años, sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Es todo. Sí, es todo. Bueno, hago la fórmula entonces. Vamos anotando que vamos a ocupar. Utilizamos salvia de bolita, teotomí, cola de zorra, albahaca, bálsamo del Perú, bretónica. Me enciendo otra vez, salvia de bolita, teotomí, cola de zorra, albahaca, bálsamo del Perú, bretónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora suplementos. Vamos haciendo la fórmula con suplementos. Istidina con calcio orgánico. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Utilizamos castilleja también. Otra más. Sábila y olivo. Bueno, vamos a mencionar entonces la fórmula, otra vez. Istidina con calcio orgánico. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Castilleja. Sábila y olivo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con el señor Ausencio Sánchez. Ausencio, sí, adelante, te escucho. Sí, miren, tengo un problema degenerativo de columna. Degenerativo, sí. Sí, de columna, desgaste de cartílago en vértebra y cervical. Desgaste de cartílago. Sí. Desgaste de cartílago en lumbares 1, 2 y 3. Sí. Y eso me produce un dolor en las articulaciones, en músculos. Y se me inflama mucho y me da mucho dolor, doctor. Sí. Me duele mucho la cabeza, todo el organismo, se me inflama. Y ahorita con el calor peor, siento que me quema el sol. Sí. Las rodillas. La incontinencia urinaria, doctor, que me levanto 4 o 5 veces en la noche. Y esa tremenda ansiedad que me genera todo esto. Y el nervio. ¿Cuál nervio, el siético? ¿Cuál nervio, el siético? Sí, en el nervio, en este, no, lo de la, lo de la vértebra y cervical. Ah, bueno, el nervio que está ahí. Sí. ¿Qué más? ¿Es todo? No, y este, colitis nerviosa, doctor. Sí, todo es por los nervios, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí. Y el nervio, los nervios más bien. Sí. Pero me dan, me llega sensación de miedo, de alteración. Por lo mismo de los nervios, doctor. Sí, no te preocupes. Sí, doctor. Lo atendemos bien, lo atendemos bien. Claro que sí. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, la fórmula es Brami. Brami. Avedul Blanco. Barbasco. Calahuala. Carricillo también. Tenemos otra más. Ginseng de Brasil. Entonces, lo siguiente. Brami. Avedul Blanco. Barbasco. Calahuala. Carricillo. Ginseng de Brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Cápsulas. Aceite de hígado de bacalao. Utilizamos coenzima Q10 con vitaminas y minerales también. Raíz de indio. Zaval. De estas cápsulas, pues, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, estuvimos viendo el día de hoy acerca de cómo atender los pulmones, ¿no? Cuando ya tienen fuga, escape de líquidos, derrame de líquidos. Y esto hay que atenderlo pronto porque te puede presentar una infección bastante fuerte, una sepsis. Entonces, hay que cuidarse, ¿no? Sobre todo, muy importante, hay que evitar la exposición a factores desencadenantes. Sí, porque si no, viene el derrame pleural. Pueden ser los alérgenos, ¿no? Irritantes ambientales. Hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Muchas personas se cambian de lugar donde haya más limpio y hacen una muy buena inversión. La salud es muy importante. Si no, ¿para qué? También es importante mantener una higiene respiratoria. A eso nos estamos refiriendo. Pues, donde haya gente que fume, pues hay que retirarse. Claro, evitar también uno fumar, ¿no? Y si hay que seguir haciendo ejercicio, que caminando, buscando respirar, buscando, pues que se ocupen los pulmones de manera muy eficiente, ¿no? A veces, pues, no nos dan ganas de nada, ¿no? Mucho cansancio, mucho agotamiento. La persona, pues, se marea. Tiene que se desmaya. Pero salimos adelante y con un buen tratamiento seguramente usted va a ir notando cambios muy positivos en su salud hasta que la función pulmonar se recupera. Hay plantas que tienen esa función, esa actividad. Se llaman plantas pectorales. Si hay infección, pues, agregamos plantas antisépticas, sí. De esa misma forma vamos agregando lo que vamos requiriendo para que la respiración se borra normal y los pulmones se desinflamen. Ya no estén derramando líquido pleural. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jade, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Michelle Dovner. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.